En uso de la palabra el diputado por la provincia de Córdoba, Víctor Hugo Romero. Señor Presidente, la verdad que el diputado de las Pinas ha planteado un panorama que compartimos en el tema de la macroeconomía y de la falta de sustento en cuanto a este proyecto de ley. Señor Presidente, simplemente quiero decirles que este proyecto de ley que se presentó el 15 de septiembre, que hace 3 días que lo estamos tratando, ayer a las 19 horas se incorporaron 56 artículos nuevos. La verdad, esta ley de leyes que tendría que ser el puntapié inicial para generar certeza en la economía, claramente genera mucho más incertidumbre. Por supuesto, desde el punto de vista legal, como ya se dijo acá, hay 90 artículos que atentan contra la ley de administración financiera. Y la inconsistencia macroeconómica no la voy a repetir. La verdad que como diputado y representante de los argentinos, me pongo el lugar del argentino que está viendo este debate y que le están diciendo que están los jubilados muy bien con el 10% de aumento real, que está creciendo el salario. La verdad, así estamos la clase política. Así estamos, señor Presidente. Y hoy discutimos cosas que no son, no hay posibilidad de defender. Venir a discutir el 33% es irrisorio. Pero hay un tema de un dato que quiero comentarle. Se fija una tasa de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012, de 131 pesos. Y la verdad que tiene dos formas de verla. Primero, decir que claramente es inconsistente. Pero la segunda forma de verla, que es lo más preocupante, es que el gobierno, a través del manejo del Banco Central, y con el fin de anclar la emisión monetaria y la inflación, tenga el dólar oficial a 131 pesos. ¿Y sabe lo que significa eso, Presidente? Significa pérdida de competitividad. Tenemos un gobierno que ha incrementado la presión fiscal, que contiene el dólar para tapar la gran emisión monetaria, y perdemos competitividad. Y así no va a haber exportación, y así va a ser permanente la pérdida de reservas del Banco Central. Y ni hablar del crecimiento, porque hay que decirlo, cuando crece la Argentina necesita importar más. Si tenemos menos exportaciones, más importaciones, hoy tenemos saldo negativo. Bueno, lamentablemente, no hace falta que yo anuncie la caída de Argentina, porque ya estos números lo están diciendo. Digo, por supuesto que también en esos artículos nos empezamos a ver cuando anoche lo que haría cotejar, planillas de incremento del gasto, además de la inconsistencia que se dijo de la fuente de financiamiento, que de un día para otro con una planilla, se cambiaron 600, 700 mil millones de pesos. La verdad, inconcebible. Pero digo, en ese incremento de gasto hay planillas de artículo 91, 127, 118, 107 mil millones, aumento para el fondo de transporte, las jubilaciones que no sabemos, las universidades, perdón, que no sabemos cuánto es, y hay aumento, digo, haciendo una suma rápida, más de 300 mil millones de pesos sin financiamiento. Digo, pero voy a tratar de enumerar algunos artículos, que me parece que es bueno que lo tengamos en cuenta. Artículo 11, se da facultades, más facultades al jefe de gabinete. Y claro que le tiene que dar, si por un lado crecen los gastos 300 mil millones de pesos y de algún lado lo tiene que sacar. Luego, entre los más importantes, ya se dijo, artículo 80, 81, se incrementan las facultades para fijar la tasa estadística, derecho de exportación, esto atenta con el mensaje que dice que hay una política para el crecimiento de la exportación. Claramente no es así. Y si la va a definir el Poder Ejecutivo, lo que estamos haciendo con este artículo es no dando previsibilidad, que es lo fundamental para el crecimiento de las exportaciones. Pero hay un tema que me olvidaba y que lo quería decir de la macro, que acá no se dijo. Mire, hay dos cosas que este presupuesto, cuando hablamos de inflación hay que dejarlo claro. La inflación es un negocio del gobierno, pero es una pérdida del Poder Ejecutivo de los argentinos y fundamentalmente de lo que menos tiene. Porque acá se habla mucho de los programas sociales, pero no se dice que por un lado se le da 10 pesos y se le quita mil cuando van a comprar la gente la mercadería en el supermercado. Pero otro tema fundamental es la situación del Banco Central. Este Banco Central que emite para financiar déficit, pero por otro lado se endeuda a través del ELEC o pase pasivo. Y eso significa un endeudamiento superior a las posibilidades del banco, pero también va a significar emisión. Claramente estamos en una situación crítica. Volviendo al articulado, Presidente, hay un artículo, el 87. El 87 autoriza al INDEC a cambiar la metodología del cálculo de coeficiente de variación salarial. La verdad que el INDEC no está funcionando mal en la información ahora, pero claramente con los antecedentes que tenemos en la Argentina, con el manejo discrecional que hemos vivido en la Argentina y que tantos daños nos hace, delegar estas facultades en un coeficiente que significa o impacte en la alocación de inmuebles, en el haber jubilatorio, en los créditos hipotecarios, en los coeficientes de la deuda de los créditos hipotecarios y fundamentalmente la asignación familiar es un gran problema. Luego se crean del 191 al 145, son la cantidad de artículos que se crean, y ahí crean un montón de fondos y de facultades, como por ejemplo facultades de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, para qué le defina planes de pago que no lo tendrían que hacer, esas son facultades del Congreso. También se habla de la generación de zona franca, generación de áreas aduaneras especiales, que sería un tema para debatir, pero no para dar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y que defina de manera discrecional a quien le da, cómo le da, cómo lo reglamenta. Eso es facultad de este Congreso, hay que institucionalizar este Congreso, no delegando facultades, sino ejerciendo la función que nos da la Constitución. Luego hablamos del 102, Presidente. Qué necesidad de poner en este presupuesto el artículo 102. ¿Sabe lo que es el 102? Esto le da 10 años de prórroga a impuestos como impuesto a las ganancias, bienes personales, impuestos adicionales sobre el precio del cigarrillo, jeje inversificado, IVA, gravamen de emergencia de los premios, impuesto al capital cooperativo, impuesto a los pasajes del exterior, que no hace falta, porque ¿sabe cuándo vencen? El 31 de diciembre del 2022. Y ahí es donde tenemos en este Congreso tomarnos un año para trabajar en una política tributaria que apunte a la Argentina a ponerla competitivo, que empiece, que retome el camino de disminuir el costo fiscal y fundamentalmente trabajar en la eficiencia y en la inteligencia fiscal para combatir la evasión del 45% que este gobierno para nada tiene intenciones de hacernos. El ajuste por inflación es un impuesto que afecta a los sectores productivos fundamentalmente, porque permite reducir la ganancia que es ficticia, porque en definitiva no se realiza. Reducirla en vez de 6, imputarla en 6 años se la reduce a 3. Y hay otro tema, por último, y con esto termino. Es muy poco el tiempo y son muchos los artículos, pero digo, hay un tema que me llama la atención. Artículo 119. Deróguese el artículo 124 de la ley 27.467. ¿Sabe lo que es? En la ley 27.467, es la facultad que le da al Poder Ejecutivo y dice a partir del 1 de enero de 2019 que las empresas distribuidoras Edenor y Edesur pasen a jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Con esto cae este artículo y van a seguir siendo nacionales. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema, sobre todo para nosotros del interior, va a seguir siendo financiados los déficits y la política populista de no incrementar las tarifas a costa del sacrificio y del esfuerzo de todos los argentinos. Y no se soluciona con tarifas discrecionales o tarifas orientadas, como quieren también incluir en este artículo, violando el marco regulatorio. Esto se soluciona con una política responsable que este gobierno no la ha tenido, porque este gobierno asumió donde los consumidores pagaban el 66%, hoy están pagando el 33%. Esto significó que mientras que le damos un subsidio a un vecino, endeudamos y hipotecamos el país. Señor Presidente, lamentablemente este Congreso pierde la oportunidad demostrarle a la sociedad que esta ley de leyes es un proyecto que genera certeza. Lamentablemente, señor Presidente, las inconsistencias económicas hacen que nuevamente los argentinos con este tipo de actitudes pierdan las esperanzas. No hay posibilidad de crecimiento de la Argentina si no hay estabilidad económica y las actividades económicas surgen con equilibrio fiscal, con una Argentina competitiva y que lamentablemente no estamos dando esas señales. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Romero.